El talentoso, el cara de hombre, Coqui Belaunde del Perú. ¡Qué asco! Buenos días a toda mi gente, muy buenos días a mis amas de casa, ¿cómo está mi gente? Mis amigos microbuseros, mis amigos taxistas que ya están llegando a la radio para recoger sus pases cuádruples para ir al circo de Duin Sierra en sus últimos días. Todos mis llanteros, esos que me parchan el hueco de la llanta. ¿Cómo que me parchan el hueco? ¡Eso! ¡Señores policías, saquen sus varas! Caliente, caliente, oh, caliente, caliente. Y de ambiente, de ambiente, oh, ah. ¡Eso! ¡Vamos a cantar todos! Buenos días, bueno, hoy les tengo un invitado súper especial. Es un gran cantante, gran amigo mío, lo conozco por atrás. ¿Qué? Hace tiempo que lo conozco. Es un hombre que a base de esfuerzo y de lucha ha logrado lo que hoy por hoy tiene. Es un gran artista y un gran ser humano también. Él es el gran... ¡Ay! Me pongo nervioso para decir su nombre. Con ustedes, el cantante de los cantantes, el gran Dilber Aguilar. Oye, pon su canción. Este es una bestia. Tienes que... Digo yo, Dilber, y ponle su canción, pues. De nuevo. Repito. Amigos, voy a presentarles a mi gran amigo, Dilber Aguilar. ¡Eso a ti! Y viene con todas sus chicas. ¡Uh, uh, uh! ¡Somos otra tribu! Hola, hola, hola. Hola, bebita. Bien, bien, amigos. Muy buenos días a los amigos de todo el país. A través de Nueva Kung. Saludos a nombre de Dilber Aguilar. Bueno, y aquí, hermano, visitándote. Se te ve muy nervioso. No, tranquilo, tranquilo. Solo que me entrevista Coqui Belagundi se me jugó... Con tu media pareja. ¿Cómo estás, Dilber Aguilar? Bienvenido a mi radio favorita, Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia. Tienes que escribirlo... ¿Cómo estás, Dilber? Bien, bien, ahí, trabajando. Te han levantado temprano hoy día. ¿Qué ha pasado? La Giovanni, la Giovanni. La Giovanni te ha levantado temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué novedades le tienes al público. Aparte de tener todas tus canciones que son un éxito. Cada canción que impones, de pronto un éxito. Canción nueva que sacas éxito. ¿Qué has hecho? ¿Te has bañado con ruda? No, no. ¿Has dormido con el diablo? ¿Qué has hecho? ¿La tienes más grande que otros? No, no, no. Para nada. Para nada. La corbata, ¿no? Me refiero a la corbata o la correa. Lo que pasa es que el cariño del público, hermano, de nuestro querido país, ha hecho posible pues que día a día Dilber Aguilar crezca como artista y mira, ya me tienes ya convertido pues en uno de los grupos ya consagrados. Claro que sí, evento donde va Dilber Aguilar es un éxito total. Y eso no lo digo de Franela, lo digo porque es una realidad. Hay grupos, hay grupos que han llegado a la cúspide y de pronto no se han mantenido. Pero tú has estado ahí sola, no más, ahí, ahí. No, todavía, todavía me falta ayudar. Ahí estás. Todavía. Y de pronto la gente te quiere, la gente te respeta. No, eso es lo más importante, lograr el respeto de la gente y el cariño, ¿no? Yo creo que el público es el mejor jurado de lo que hacemos. La gente te ve en las calles, te abraza. ¿Qué te dicen? Hola, mi amor, quiero un hijo contigo. De todo, de todo. Como también hay insultos, ¿no? Ay, te han insultado, Dilber. Ay, qué guapo eres. Es un insulto, ¿no? Es un insulto. Ay, son gente pues que te quiere, no te quiere. Ay, mi peluche. Te abrazan como que fueras un peluche. No, sí, me tratan muy bien, eh, donde voy, en la calle, en provincia, eh, soy muy recibido, muy bien recibido y se me hace feliz, ¿no? ¿Y te ha molestado alguna vez que te chapeen por el tema de tu estatura o no? Me han dicho de todo. Tú sabes que en este mundo pues que estamos expuestos a que te digan de todo. Pero, 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 pero Dilber tiene correa pues, ¿eh? Yo lo tomo, sí, de la mejor. Tiene correa. Exactamente, lo tomo de la mejor. Y tiene una espalda grande también. ahí está lo que pasa es que si tu te picas pierde el que pica se pica pierde pues mira lo importante de un bajito de un chato o de lo que tengamos así un defecto tu tienes que ser el pilas en el barrio en el colegio tu tienes que ser el mejor es mas mosca pues porque si eres de que te sirve ser alto colorado ojo verde y la tienes chiquita eso es un super ejemplo asi es esperandote mi amor que cante que cante no quiero que vuelvas a llorar se me rata el corazon a mi tambien como dime la memoria que no me olvidaras no te vuelvas a llorar se me rata el corazon a mi tambien 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 sufren en la mañana se levantan ronco 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 afonicos y ahi ha pasado otro exito de bilber aguilar como se llama esta cancion agonia de amor esta cancion fue la que me abriu las fuerzas en esta nueva temporada de mi carrera porque primero fue la palomita que empece en este mundo maravilloso pero despues de 10 años despues de 10 años usted agarro mas fuerza que nunca asi es tuve un apagón de 10 años y mira nuevamente unos 10 años que me bajaste no se porque no 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 estaba ahi perfil bajo trabajando con claudita y sus cosas con quien con claudia y hablando de claudia ya vamos a preguntarle acerca de claudia tambien llamennos a nuestro numero telefónico 4 4 3 8 8 8 8 90 Preguntenle a Dilber lo que deseen Mira pero no llamen al extorsionarlo tampoco jajaja jajaja quienes son estos inconclusos combinacion perfecta hermano silba porque a lo mejor pone hermano trompeta porque hermano silba jajaja 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 jajaja